¿Cómo están? Un corte saludo para todos ustedes. El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, celebró el pacto que firmó el presidente de la República, Iván Duque, y los 32 gobernadores del país por la niñez, aquí en el marco de la Cumbre Bicentenario en Paipa, Boyacá. Es muy importante este pacto que se ha firmado el día de hoy, porque lo primero tienen que ser nuestros niños, no solamente la Constitución lo dice, sino que también es de vital importancia entender que no solo los recursos para la alimentación escolar, los recursos que destina el ICBF, son todos los recursos que tienen además en la inversión social, en materia de educación, de salud, de todo el esquema de atención de esta población vulnerable, lo que nos tiene que interesar. Por eso, este es uno de los grandes temas de nuestro presente y futuro del país, ya que son los niños los que efectivamente tendrán en algún momento el país en sus manos, y necesitamos que ellos sean los mejores niños para tener la mejor sociedad posible. Una cumbre que ha sido convocada por la Federación Nacional de Departamentos, que se llevó a cabo este 6 y 7 aquí en Paipa, Boyacá, también celebrando ese grito de independencia. Desde Paipa, les informó Jair Díaz. ¡Gracias! ¡Gracias!